El espíritu olímpico es muy amplio, es sobre todo una transmisión de valores, que puede ser desde el Freight, Freight, la amistad, la colaboración, pero el espíritu, cada persona o cada deportista lo entiende de una forma. Yo quería competir, quería llegar a unos Juegos Olímpicos, a unos mundiales, y todo ese sacrificio que tú vas haciendo para llegar, que a veces ganas, a veces pierdes, esos retos, para mí era lo que era el espíritu, el espíritu como deportista. Hasta los 13 años el taekwondo era un hobby, y a los 13 también, porque cuando empiezas a competir era divertido, ibas con tus amigos, salías fuera de casa, siempre con amigos, con un entrenador, como tú sola te sentías mayor. Yo estuve 10 años en el equipo nacional de taekwondo, he participado en mundiales, en europeos, y esa experiencia es muy gratificante. He viajado, con 28 años prácticamente me había recorrido todo el mundo, y eso es lo que te ofrece el deporte, esos valores, con amigos, competir, ir con una vida saludable, es lo que desde aquí, desde el museo, intentamos transmitir. Por ejemplo, a día de hoy tenemos un taller que se llama Sense Limits, que intentamos poner en la piel del otro, en la piel de gente con una discapacidad, ese poder hacer. Yo he tenido la suerte que vengo de un gimnasio, de un deporte que en teoría podría considerarse más de chicos que de chicas, por decirlo de alguna forma, y a mí en ningún momento he notado esa diferencia, pero por una sencilla razón. Yo entrenaba como el que más, y mi entrenador en todo momento iba con un objetivo claro, que era el resultado, la obtención de resultados. Y por otro lado, otra de las cosas que me ha enseñado bastante el deporte es que tú puedes fallar, que puedes mejorar, que puedes levantarte. Compartir momentos con tu hijo, o yendo a un partido de baloncesto, o viendo cómo tu hija va a una carrera, son fundamentales. Pero aparte, creo que más allá de la vida saludable, el deporte genera una serie de hábitos y unas costumbres que más allá de poder llegar a la alta competición, son buenos para la vida.